¡Suscríbete! 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 Bueno señor, este lugar Área 51 es sin duda alguna, es uno de los más importantes lugares militares y la tecnología de la guerra también y otros estudios avanzados de tecnología de aviación. Y también el estudio de desarrollo de toda clase de armas casi fantásticas que parece en el mundo de ciencia ficción. Porque las cosas que están desarrollando allí en Área 51 es, bueno no se anuncia, bueno pues es avanzado como 10 años del presente. O sea es tecnología que lleva 10 años avanzado a lo que nosotros tenemos en este momento. Quiero aclarar que Norio está haciendo un esfuerzo por estar platicando con nosotros en español, él estudió español en Nuevo México, ¿no es así Norio? Oh sí, 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 hace muchos años. Hace bastantes años estudió español, habla muy bien español, pero está haciendo un esfuerzo por comunicarse con nosotros y dar esta información en español. Recalcar que Norio es de origen japonés, ¿verdad? Oh sí, sí, yo nací en Japón y bueno crecí en Japón, pero he estado en Estados Unidos como casi 30 años ya. Y bueno, soy ciudadano ya de estadounidense y habla un perfecto español, inglés y japonés y otras lenguas que por ahí se le ocurra aprender. Pero Norio, entonces la tecnología que se prueba o que se está desarrollando en Área 51 puede ser 10 años más avanzado de lo que tenemos en este momento. Bueno, en general se dicen así que las cosas que están desarrollando ahora no van a anunciar como hasta 10 años o 8 años o al menos 8 o 10 años. Por ejemplo, el sistema de Stealth Technology, la tecnología de Stealth, por ejemplo, de F117, de Stealth Technology, no se anunció esta tecnología hasta como 10 años pasado. Después de que salió, esta tecnología es de estos aviones que no son detectables en los radares, ¿verdad? Que el radar no los puede detectar y se probaron primero en Área 51, se desarrolló ahí, ¿verdad? Y todavía hay muchos estudios allí en Área 51, tocando la nueva generación de tecnología de Stealth. Por ejemplo, están haciendo estos días una nueva tecnología en donde están experimentando en la tecnología en donde es muy difícil ver el avión durante el mediodía, porque están usando la tecnología de, ¿cómo se dice? ¿Pronún síndrome en inglés? Sí, es un sistema transparente ya casi. Por ejemplo, se llama la tecnología cameleón, en donde el avión se puede mirar como casi transparente desde lejos, porque pueden transferir el escenario al fondo del avión hasta el frente del avión, transferir el escenario en el fondo, así como una cameleón. Y esta tecnología es una nueva generación de tecnología de Stealth. Y, por ejemplo, en pocos años, la Fuerza Armada de Estados Unidos puede hacer unas uniformes del soldado, también pueden transferir el escenario del fondo, transferir por el video con censuras hasta el frente. Por ejemplo, cuando un soldado está de pie en frente del jungle, en frente de selva, es muy difícil reconocer o ver el soldado, porque el soldado parece con parte de la selva, transferiendo el escenario de la selva hasta el frente del uniforme. O sea, es como si fuera una pantalla y la imagen que hay en la espalda del soldado se transfiere en frente para confundirse. Hay sensores electrónicos, pequeños sensores, miles de sensores en el uniforme, en frente y también debajo, abajo, detrás del soldado. Hay sensores pequeñas, pequeñitas, muchas sensores que actúan como cámara de video. Esta tecnología se llama tecnología cameleón. Y eso también está en los aviones, entonces, ahorita. Sí, están experimentando en lugares como Are 51. Hay muchas cosas que están haciendo en Are 51. O sea que, aparte de que estos aviones con esta tecnología no se ven en los radares, ahora va a ser casi imposible mirarlos. Bueno, están haciendo estas tecnologías para el uso futuro, yo creo, sí. Claro, porque lo que están ahorita realizando ahí lo vamos a ver 10, 15 años más adelante, ¿verdad? Y también hace como están haciendo, experimentando en lugares como Are 51, se llaman UAVs o vehículos aéreos sin pilotos. Sin tripulación, sí. Controlar remotamente, ¿verdad? Control remoto, ajá. Entonces, estos UAVs están llegando a ser muy importantes en las guerras de actualidad, como esta, por ejemplo, en Irak. En Irak. Buscando dónde están los lugares y pueden hacer estas cosas sin el uso de pilotos. Es muy importante, sí. Creo que esta tecnología se está usando en la frontera, ¿no? Oh, sí, sí. Pero en Are 51, yo creo que hay más avanzadas clases de estos vehículos aéreos sin pilotos. Esta noche con nosotros el investigador Norio Hayakawa, experto en el tema de bases secretas y sobre todo Área 51. Bueno, que por cierto, Norio, no sé si te acuerdas, hace unos 22 años, 23 años atrás, que se hizo esta primera reunión en áreas de orillas de Área 51. Estuvimos con ustedes ahí acampando con los desvelados. En una ocasión, una señora ahí mencionó, ella llegó con su auto, una persona glosajona, y mencionó que estaba durmiendo en su auto cuando de repente, o no sé si unos chicos, vieron como un murciélago o un vampiro que se pegó en la parte de frente de su auto y que era como mecánico. No sé si recuerdas tú que algo así mencionaba. ¿Será este tipo de aparatos que se están probando ahí? Sí, sí. Es parte de estos vehículos aéreos sin pilotos. Bueno, estos pueden ser muy pequeños también, controlados remotamente. Y, por ejemplo, es muy buena cosa para hacer espiajes en edificios, afuera de edificios. Y pueden, con cámaras fotográficas, atado en este... ¿Aparatos? Sí, sí, aparatos UAVs pequeños. Pueden hacerlo como espionaje entonces, o sea, utilizarlo para medios de espionaje. Oh, sí, 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 sí. Ahora, por ejemplo, Área 51, para los desvelados que nos están escuchando, se encuentra a mitad del desierto. ¿Mitad del desierto? ¿Un lugar donde no hay mucha gente? No hay casi nada. Es ubicado como 125 millas noroeste de Las Vegas, en medio de nada, pero rodeada convenientemente por las montañas, ya que nadie puede ver la base porque está cubierta y rodeada convenientemente con las montañas. Bueno, es un lugar estratégico porque lo han puesto en un lugar que la gente no puede mirar absolutamente nada hacia adentro, ¿no? Sí, el único método mirar este lago y esta base es subir una montaña que está ubicado como 23 millas fuera de la base. Fuera de la base. Pero todavía uno se puede mirar completamente esta base militar desde la distancia de, como he dicho, 22 o 23 millas, subiendo una montaña con el nombre de Monte Tikabú, que es parte del lugar público, y eso es una montaña muy, muy grande y bueno, duran como dos horas subir esta montaña. O sea, dos horas para subir a la punta y poder mirar hacia. Sí, sí, pero pueden ver la base, especialmente con el uso de binóculos. Binoculares. Binoculares. Puede ver los edificios, puede ver el runway y casi muchos, muchos edificios. Y bueno, es claro que la base está haciendo expansión. Se está extendiendo. Hay muchas cosas nuevas en el sur del lago Groom, donde queda la base. Ahora, este lago es un lago seco. Lago seco, sí. Y en el medio del lago seco hay una como pista. Pista muy grande, dos o tres pistas. Y recientemente hay una nueva casi runway o taxiway para acomodar muchas aviones privadas que llevan los ingenieros y científicos desde Las Vegas. Hay un aeropuerto internacional de Las Vegas, McCarran International Airport. Parte del aeropuerto es reservado para los científicos y ya, bueno, ingenieros que trabajan en Área 51. Pues se habla de unos aviones blancos con rojo, ¿no? Blancos con rojo, sin ninguna... Señal, ni signo, ni nada. Sí. Y desde Las Vegas Aeropuerto Internacional McCarran, muy cerca de Las Vegas Boulevard, muy cerca del, este, ¿cómo se dice? El hotel del pirámide, ¿eh? Luxor. Luxor, sí, Luxor. Como cinco minutos de Luxor hay parte del aeropuerto McCarran Airport reservado para EG&G. Esta es la compañía donde los ingenieros van a Área 51 diariamente, diariamente y muy interesante lugar. Norio, ¿cómo fue que empezó el interés de usted por Área 51? ¿Cómo es que empezó usted a investigar acerca de este lugar? Bueno, Víctor, en 1988, bueno, leía en una Aviation Weekly, es una revista semanal de la aviación de Estados Unidos, y en este, el octubre, en esta revista, en 1988, había una advertisement de nueva tecnología y había una foto del extraterrestre y en la página dice que nosotros tenemos una nueva tecnología, de nueva Stealth Technology. Y estaba en la página 51 de esta Aviation Week Magazine y estaba muy interesado. Y después, en 1990, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar y entrevistar con un científico con el nombre de Bob Lazar en Las Vegas, que dijo que estaba trabajando en Área 51 y por eso en 1990, nosotros con el equipo de televisión japonesa, bueno, visitamos a Bob Lazar y también Bob Lazar nos guió de dónde ir para ver el vuelo o probación de esta cosa. Esa tecnología. Y en el febrero, el 28 de febrero en 1990, nosotros estábamos en el lugar junto al Highway 375 y después de la puesta del sol, vimos una luz muy brillante llegando, subiendo desde detrás de la montaña de Groom Lake, en el Área 51, y nosotros, bueno, tomamos este escenario en la televisión y producimos un video de dos horas con el nombre de Área 51. Y estaba, bueno, muy popular en Japón, ya en 1990, cuando en Estados Unidos muy pocas gentes sabían de Área 51 en 1990. La información no se había dado en esa fecha, pero en Japón ya se conocía de Área 51. Y después, bueno, pues cada año, casi cada año yo visité este lugar muchas veces y yo acompañé a los journalists, reporteros y otros equipos de televisión a este lugar para hacer documentos de las cosas que están probando. Pero muchos años después, pues yo, bueno, cambié de opinión de que, bueno, estas cosas pueden ser el resultado de nuestra tecnología, no necesariamente de los extraterrestres, pero todavía nadie sabe exactamente la verdad sobre Área 51. Así es, tantas cosas que se dicen, pero no hay nadie que asegure o confirme todo lo que se menciona acerca de Área 51. Que, por cierto, este, Norio, tú hablaste con Bob Lazar. Sí, la teoría, bueno, la historia de él es de que esta tecnología viene de extraterrestres y que él estudió una nave espacial extraterrestre para extraer tecnología de ahí, ¿no? Sí, así dijo y todavía dice así Bob Lazar y Bob Lazar está, bueno, está viviendo en Nuevo México estos días. Pero Bob Lazar nunca cambió su historia y todavía dice que sí, lo que estaba haciendo en Área 51 es back engineering, un back engineering quiere decir poniendo las partes otra vez para hacer, bueno, renovación del spacecraft. Sí, nave espacial, pero bueno, Bob Lazar es lo que menciona de que él asegura haber estudiado este UFO, esta nave espacial, ¿no? Y de ahí extraer tecnología. ¿Por qué cambiaste el punto de vista después, Norio? Bueno, estos días no sé si exactamente el, bueno, el rol o el, ¿cómo se dice? La función, ¿no? La función de Bob Lazar, ¿no? ¿Quién era Bob Lazar? Bob Lazar posiblemente, bueno, posiblemente es un empleado o ayudó al gobierno a hacer una historia de los extraterrestres para hacer una historia superficial para hacer un ridículo, una cosa, un elemento ridículo, tocante Área 51, porque casi todo el mundo, cuando uno dice Área 51, cuando uno menciona Área 51, se asocian con extraterrestres. Pues es que, es más, la propia información del estado de Nevada te pone el 375 Highway con un UFO en medio, ¿no? Y esto es un brochure oficial del estado de Nevada. Oh, sí, sí, es la terrestre, bueno, la carretera 375 es conocida oficialmente como Extraterrestrial Highway. Y bueno, pues Área 51 es el lugar conocido como el lugar de las tecnologías que vinieron de extraterrestres. Pero este es posiblemente una manipulación psicológica del gobierno, posiblemente el gobierno puede tomar ventaja del concepto del público sobre Área 51. Posiblemente es parte de la función de las fuerzas aérea a crear una historia para cubrir otros programas militares, posiblemente. Conspiración y otras cosas, el gobierno puede usar o manipular la creencia del público sobre la conspiración a las ventajas del gobierno. O sea, lo que tú mencionas, Norio, es de que se trata de ridiculizar la información de Área 51 para relacionarla con extraterrestres para que la gente no identifique que esta tecnología es nuestra y que se están realizando cosas allá adentro que se van a utilizar en posibles guerras o aún para nosotros mismos, ¿no? Para nosotros mismos es muy posible porque durante los 1985 hasta 1990, Área 51 estaba experimentando en Stealth Technology, como hemos dicho, F-117 y B-2 bombers, con nuevo estilo de tecnología Stealth. Y muchas personas creyeron que estaban visitando, estaban viendo un objeto volador. Por eso es muy difícil, como he dicho, no hay unas pruebas ninguna de que las cosas que están haciendo en Área 51 son extraterrestres. Ahora que estamos platicando de la información que a veces el gobierno la utiliza de manipulación, hace unos años, no sé si recuerdas, Norio, en una revista muy popular que se llama Popular Mechanics o algo así, salió un artículo donde decía que Área 51 ya no está, ya no existe, ya se fueron y todo está cerrado. ¿Qué piensas de eso? Sí, es una completamente la historia falsa o misinformación o desinformación. Desinformación. Yo creo que, bueno, pues el autor Jim Wilson que escribió este artículo, bueno, fue manipulado por la Fuerza Aérea o el gobierno, bueno, hacer esta, este, este, bueno, esta historia. Sí, porque el Área 51 está expandiendo en este momento también, aún estoy hablando en este momento, están aumentando la expansión hasta el sur del lago. Se están haciendo construcciones nuevas. Sí, construcciones nuevas. Hay nuevos edificios y tanques de aguas para muchos programas que están haciendo así. Entonces, es falsa esa información, Área 51 sigue ahí, viva y… Sí, y ahí en este momento, como estoy hablando, hay a lo menos 2,500 empleados en Área 51. ¿2,500 empleados? 2,500 empleados. Algunos empleados se quedan en Área 51 por una semana o dos semanas o algunos ingenieros como un día y vuelven a Las Vegas, pero hay como dormitorios como 15 hasta 20 dormitorios grandes que pueden acompañar como a las 100 personas cada dormitorio. Y hay casi 20 dormitorios allí. Y desde Las Vegas, volando por avión, se dura nomás 20 minutos llegar al Área 51. 20 minutos de Vegas a Área 51 volando. Los ingenieros y científicos, bueno, toma los aviones en Las Vegas y duran como 20 minutos o 15 minutos para llegar a la pista de Área 51. Ahora, estos aviones no son pequeños, son aviones grandes. Aviones 737, 737, no marcadas. Y una persona puede ver estos aviones desde casi cerca de Las Vegas Boulevard, sur de Las Vegas Boulevard, muy cerca de Luxor Hotel. Ahí están estos aviones. Ahora, hay vuelos todos los días, mencionabas, ¿verdad? Hay 10 vuelos cada día. Algunos vuelos llevan los obreros hasta Área 51 y otros aviones llegan de Área 51 hasta Las Vegas. 10 vuelos diarios. 10 vuelos diarios. Y el lugar de parcas, de estacionar los vehículos de los empleados de Área 51, está llenado. Está lleno el estacionamiento. Sí, sí. Puede ver, puede ver. Y yo creo que la próxima vez tú tienes que ir. Sí, voy a tener que sacrificar. Y ahí hay una guardia también allí. Oh, sí, en el estacionamiento donde dejan los carros. Y, bueno, el guardia viene a usted. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, puede, pues nosotros tenemos el derecho. La libertad. La libertad de estar ahí enfrente, digo, no nos está metiendo. Ahora, tú ya has tenido, Norio, experiencias con los guardias de Área 51. Bueno, en 1991, nosotros como siete carros fuimos casi atacados o seguidos por el helicóptero muy, muy grande y que vinieron, que vino de frente y de arriba y de los lados y haciendo muy, bueno, peligrosamente. Maniobras peligrosas encima de ustedes. Entonces, 15 pies sobre nuestros carros. Estaba volando y haciendo y aterrizándonos, aterrorizándonos. Pero ustedes iban hacia Área 51 o venían de Área 51? Veniendo de Área 51 hasta Highway 375. O sea, iban por el Groom Lake Road. Sí, Groom Lake Road. Estábamos hacia, volviendo hacia, regresando hacia Highway 375. Pero estábamos allí en Groom Lake Road y súbitamente este helicóptero militar, bueno, apareció y este helicóptero no tenía marcas, ninguna marca. ¿Era de los famosos helicópteros negros? No es, yo creo que es el helicóptero CH-53, es un gran helicóptero, pero no dice la Fuerza Aérea o la Fuerza Armada o nada. O sea que no tenía ninguna seña, nada, este helicóptero. Norio, déjame ir rapidísimo a la pausa, pero regresamos contigo en el único original programa de Los Desvelados. Gracias por ver el video.